¡Sánchez y su charanga! ¡Métale, director! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puedo ver las estrellas pero sin mirar Solaje tierno y dulce es este viaje Entre cuatro paredes y sin equipaje Los dos gozando el cielo Contigo cerca del cielo Tu piel me vuelve loco Decir que te amo es poco Qué linda sensación me da Cada vez preciso más Te miro y siento un cosquilleo Al día entre la nuca y los dedos Y esa sensación predomina Las veinticuatro horas del día Te celo y no comparto ni tu respirar Te quiero en exclusiva y para nadie más Y estoy cerca del cielo cuando pienso en ti Me cuelgo de la luna para ser feliz Me cuelo por debajo de tu ropa Y viajo en un cometa directo a tu boca Estoy cerca del cielo, tú me haces volar Puedo ver las estrellas pero sin mirar Solaje tierno y dulce es este viaje Entre cuatro paredes y sin equipaje Los dos gozando el cielo Oh, 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 oh Qué bonito Los dos gozando el cielo Los dos gozando el cielo Tu amor me tiene en vuelo Sánchez y su charanga Si la querés contratar Tenés que llamar al 094-884-809 094-884-809 Para contratar a Sánchez y su charanga real Acordate